Como la que nos enseñó, el verdadero término, el verdadero sentido de la palabra justicia fue refrendado por todos los países y eso nos compromete mucho más y bueno, obviamente para nosotros como argentinos y con el cariño que tenemos por Estela es un doble orgullo poder acompañarla hoy. La distinción indica que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo es un ejemplo de fortaleza, inquebrantable lucha y constancia por la memoria, la verdad y la justicia.